Hola amigos, quiero presentaros hoy un cuchillo, uno de los nuevos cuchillos que he comprado. En este caso, un Shibata Kotetsu de 210 milímetros, un Gyuto. El cuchillo viene presentado en esta preciosa caja negra y dentro lo que podemos encontrar... Bueno, permitidme que haga un primero. Mucho mejor. El cuchillo viene presentado en una preciosa caja negra. Y dentro lo que podemos encontrar es, por un lado, el cuchillo. Por otro lado, un par de pegatinas de la línea Kotetsu y otro de shibatanives.com, una página web de Shibata. Una pequeña tarjetita presentando la filosofía del fabricante, que dice el arte sobre la belleza. Tiene gracia que lo diga, porque a pesar de que priorice este fabricante el arte sobre la belleza del cuchillo, lo cierto es que le quedan unos cuchillos preciosos. Dice que fabrica cuchillos durante toda la semana y que durante los fines de semana cocina para la familia. Cocinar le da nuevas ideas para sus cuchillos. Peso, la hoja, el equilibrio, etc. Así que pueden dar mejores resultados en la cocina. Dice que la belleza es importante para él, pero que la integridad y la función son mucho más importantes que la belleza. Hay que su aspiración es intentar fabricar los mejores cuchillos con ese principio, el del art over beauty. Que es el que se va repitiendo una y otra vez a lo largo de sus publicaciones y de sus creaciones. Cortesía de la empresa, una tirita por si el cuchillo está demasiado afilado para ti. Y ya dejándonos las chorradas de marketing al margen, lo que nos encontramos como tal sobre el cuchillo es este envoltorio típico que ponen los artesanos de papel de periódico alrededor de la hoja. Dentro de él, este es que viene tan pegado que los dos puntos vienen tan encajados. Dentro de él el papel protector con el que cubren las hojas para que no se oxiden, no se dañen durante el almacenaje. Dejamos esto al lado y vamos a centrarnos exclusivamente en el cuchillo que es lo que nos interesa. Vamos a acercar esto aquí, que os pueda dar una visión más cercana de esta pieza mientras os hablo un poco de ella. Observad qué simplicidad, qué belleza tienen las líneas tan simples, sin decoración alguna de este cuchillo. Esto es para mí una de las cosas que le da un encanto especial que otros no tienen. No aspira a tener una cubierta negra con Brun de Forge, un martilleador, no aspira absolutamente a nada. Aspira a tener una hoja limpia, aséptica, sin llegar a ser brillante, con un mango de colores simples. Y con toda esa mezcla lo que consigue para mí es un equilibrio tal, un minimalismo y una belleza en lo simple que supera con muchas otras bellezas más abigarradas en patrones complejos de Damasco de otros cuchillos que he tenido. Tengo aquí algunas especificaciones de la página web y al igual que en el anterior cuchillo, al igual que en el masacaje, me gusta leerlas directamente porque esta página web, a diferencia de otras, se ha tomado la molestia de hacer un sistema de clasificación y de ordenar las ideas y los puntos de una forma bastante interesante. Os recomiendo que le echéis un vistazo aunque no les vayáis a comprar nada, simplemente por el hecho de cómo han presentado el producto con una información muy clara y muy asequible que a mí me ha encantado. De hecho no descarto copiársela algún día porque adaptarla, copiar está mal, adaptar está bien. No me parece mala idea en absoluto, es una idea fabulosa que han sabido llevar muy bien a la práctica. Hablan del tipo de acero, de que este cuchillo está fabricado en SG-2, que es un superacero con el que trabaja bastante Takayuki Shibata, creo que he pronunciado bien el nombre. Es un acero en polvo que nos permite tener una hoja muy delgadita, son 2 milímetros en el lomo, con una capacidad de corte increíble. Este acero nos permite mantener una capacidad de corte alta, resistente a la abrasión, con un fácil reafilado. Si los comparamos con aceros pulvimetalúrgicos, con aceros en polvo como el ZDP 189, que es mucho más duro, el ZDP para mi gusto no alcanza el mismo nivel de filo que este, pero sin embargo lo mantiene durante mucho más tiempo. Ya es buscar el equilibrio entre filo, retención de filo y facilidad de afilado. Reafilar un ZDP 189 también cuesta más que lo que cuesta reafilar un cuchillo de este. O eso dicen porque todavía no he llegado al punto de darles uso suficiente como para que pierdan el filo, todavía me lo conservan todos. Y estos con más razón que hace poco tiempo que los tengo en casa. Estos cuchillos además se fabrican junto con sallas, o sea, en caso de que queráis una salla para estos cuchillos no hay por qué fabricar la medida ni nada por el estilo. Se venden por separado, pero están hechas a la medida y además son preciosas. Tienen un acabado negro, todavía no ha llegado la que le encargue, os la enseñaré en otro vídeo cuando llegue. Pero bueno, que me distraigo, este cuchillo nos advierten de que tiene unas consideraciones especiales de mantenimiento como cualquier acero al carbono. O sea que entiendo que el SG2 entonces es acero al carbono porque nos dan este aviso. Le dan una serie de puntuaciones en comportamiento general, en rendimiento general, le dan un 5 sobre 5. Sobre todo por lo que leo aquí, por la hojita tan delgadita que tiene, por el peso tan ligero y por las prestaciones del corte. En belleza, lo que nos dicen es que, pues lo que hemos comentado antes, que la simplicidad, la limpieza de los trazos y de la hoja en general le dan un 5 sobre 5. Durabilidad, otro 5 sobre 5. El acero en polvo, que va a retener el filo durante bastante tiempo. Lo único que hay que tener un poco cuidado sobre la técnica de corte para intentar evitar esas micromellas que le salen a los cuchillos que son muy duros. Dicen aquí, de todas formas, que tampoco hay que preocuparse en exceso por eso, porque no les ha dado mayor problema a pesar del uso intensivo que le han dado ellos a la hora de probarlo. Bueno, sí es cierto, y a menudo no lo comento, que los cuchillos de acero muy duros, como pueden ser los Kramer, que he visto gente quejarse de los Kramer por eso, como pueden ser algunos Miyabi, de estos de los de Mango Color Arena, de los del 5000 MCD. Nunca recuerdo cuáles son las tres letras. No sé si es FCD o MCD, pero vamos. Los de gama más alta también les pasan, por lo que leo ahora en los comentarios de los vendedores en la web, a este también, hay que tener cuidado con los filos muy duros porque se pueden micromellar. Esto con un mantenimiento habitual, pues no es problema ninguno. Lo pasamos por las piedras, le quitamos esas pequeñas micromellas, y bueno, es una parte de lo que hay que lidiar por trabajar con aceros muy duros. No todo iba a ser bueno. En facilidad de mantenimiento le dan un 4 sobre 5, más que nada porque hay que tener ese cuidado, esa constancia de al terminar de utilizarlo, echarle un agua, pasarlo por un trapo y dejarlo seco para que no se manche, no le salga una pátina fea. O sea, es ir cuidándolo para que quede la superficie bien cubierta. Imagino que bien cuidado, como ponen los avisos estos de acero al carbón o de secar, imagino que podrá desarrollar una pátina. No es lo mismo una pátina bonita que una pátina fea, entonces vamos a cuidar del cuchillo para que esté brillante lo más tiempo posible. Y se desarrolla pátina que sea una suave, que sea bonita, que sea uniforme. En confort le dan un 4 sobre 5, por la ligereza, porque hay gente que un cuchillo tan ligero como este no puede no considerarlo cómodo. ¿Por qué? Porque hay trabajos que requieren filos más vastos, más que filos, hojas más vastas, hojas más pesadas. En general le dan muy buena nota porque dicen que esto permite cortar durante largos periodos de tiempo con mínima fatiga. Al ser una hoja tan ligera y con tan buen corte, para cualquier cosa que no nos exija hacer resistencia, hacer fuerza, pues es una opción magnífica. A título personal, este cuchillo es probablemente la joya de todos los que tengo yo ahora. Ahora, con lo poco que lo he utilizado en cocina, ya lo pongo, si no el primero, de los 3-4 primeros, sin duda. Y tendría muchas dudas en cuál colocar en los siguientes puestos. Confort ya hemos hablado, le dan un 4 sobre 5, por esto de ser tan ligero. Y en coste-beneficio, value of money lo llaman ellos, yo lo traduciría por coste-beneficio, cuánto cuesta... Sí, vamos, cuánto rendimiento le sacas a tu dinero al comprar esto, le dan un 5 sobre 5. Desde luego es un cuchillo que barato no es, pero si lo comparamos con otros cuchillos industriales que pueden valer lo mismo, este cuchillo que está hecho a mano, que está afilado por uno de los mejores afiladores de Japón, como es Takayuki Shibata, pues me parece que compensa mucho no priorizar tanto un industrial como pueda ser dentro de que son preciosos. Los Miyabi, por ejemplo, los Miyabi, los que hablábamos antes, del mango color arena, que me parece que están en torno a los 200 y algo, 300 euros, bueno, pues este sale incluso más barato. Si yo tuviera que quedarme ahora mismo con un Miyabi, que es un de esos, que de hecho tengo dos, dos Gyutos, y me tuviera que quedar con este Gyuto, sin duda iría por este. No solo es más barato, sino que me sorprende las prestaciones que tiene. Dentro de que los otros son cuchillos increíbles y que tienen la ventaja, bueno, pues que tienen el set completo con bastante más variedad. Pero bueno, dentro de esta línea también se puede encontrar variedad, diferentes rangos de longitud de hoja, incluso de formas. La forma es característica esta que tiene, me lo he dicho antes, esto es un Gyuto, aunque parece un Bunka, pero es un Gyuto porque esta forma tan peculiar viene de... me parece que se llama Kotetsu también, me parece que el nombre es el mismo, de un Ironclad, de un barco de la marina japonesa que tiene una proa con esta forma característica. De hecho, si no recuerdo mal, una de las pelatinas que tengo por aquí, de estas que vienen dentro del paquete, se puede ver la forma de la hoja del cuchillo con unos mástiles y surcando el océano. Ese, el Kotetsu, es el Ironclad, el barco de la marina japonesa, que es un barco militar, creo recordar, en el que se ha inspirado para fabricar estas hojas. Entonces, todas las hojas de la serie Kotetsu tienen la misma forma, tanto el Bunka como los Gyuto, ya he dicho que este es un Gyuto, como los Petty y las puntillas, todos tienen el mismo perfil característico. La verdad es que Shibata ha sabido plasmar esa idea, esa inspiración en la hoja de una forma impresionante. Algunas características técnicas, algunas especificaciones, la longitud es de 207 milímetros, desde el talón hasta la punta, la hoja tiene una longitud total, desde la punta hasta el pomo, no sé si entra dentro de plano, aquí seguro, desde la punta hasta el pomo, de 356 milímetros. El grosor de la hoja, medido donde se une la espina al mango, aunque bueno, en el caso de este cuchillo es regular a lo largo de toda la hoja, hay otros en los que se va ensanchando o avariando, se va ensanchando hacia atrás, quiero decir, hacia adelante se va afinando, en este permanece constante, son 2 milímetros a lo largo de toda la hoja. La anchura es de 46 milímetros y el peso total es de 129 gramos. Casi nada, prácticamente nada. El material del que está hecho, pues eso, acero en polvo, SG2. La dureza, según el fabricante, es de 63 puntos en la escala de Rockwell. La orientación de la hoja, vamos, el manejo de la hoja es ambidiextro, ambidextro o ambidiestro, no sé por qué mezclo las dos palabras. Es ambidiestro por el mango octogonal, no tiene ninguna forma característica hacia un lado o hacia otro, es simétrico y la hoja tiene un vaciado 50-50. Muy suave, es un vaciado acero, no se nota, es un convexo acero, no se nota ningún pequeño escalón, no se nota nada. Es una hoja continua desde el lomo hasta la punta, con una suavidad y una regularidad y una perfección impresionante. Vamos a ver qué tal corta, que al final es lo que nos interesa en una herramienta diseñada para cortar. Y vamos a usar de nuevo, igual que en el vídeo anterior, nuestro querido tomate. Al final los tomates son unos chivatos de cómo está el filo y de cómo está la hoja. Un cuchillo corta bien un tomate, señal de que va a cortar bien casi cualquier cosa. Si en el cuchillo anterior, si en el masacaje parecía que no había tomate, en este es que directamente no lo hay. La facilidad del corte que da este cuchillo hace que para mí sea actualmente, como ya he dicho antes, mi cuchillo favorito sin duda. Este cuchillo se viene a la cocina conmigo y de allí no sale. Está afilado como si fuera una navaja barbera. La construcción del cuchillo, la geometría de la hoja, hace que sea aún más fácil, si cabe, cortar, que sólo por el afilado no se conseguiría este filo. Toda la geometría de la hoja ayuda está pensado para cortar, está pensado para ofrecer un corte suave, para ofrecer un corte sin resistencia, limpio, pulcro y en general. Yo este cuchillo, lo que... el nombre que le pondría es simple. Simple, limpio, pulcro y hace su trabajo sin pretensiones. Simple no es algo malo, simple en este caso es maravilloso. La eficiencia de la simpleza, la belleza de la simpleza y toda la complejidad que lleva detrás para poder ser tan simple. Poder fabricar una hoja que tenga una apariencia tan simple como esta es enormemente complejo. tan limpio, tan poco llamativo en ninguno de sus detalles. Está todo tan trabajado que no hay nada, no hay ninguna imperfección, ninguna irregularidad. Es todo simple, llano, humilde, limpio. Me encanta este cuchillo. Como veis no tengo ni una sola mala palabra, ni una queja a este cuchillo. La única que se le podría sacar al ser una hoja tan ligera necesitaríamos una hoja complementaria en la cocina más pesada en caso de que hagamos trabajos pesados. Por ejemplo, yo que estoy empezando ahora en el mundo de la cocina, que algún cocinero me corrija porque esto algún chef que me esté viendo que me corrija porque al final la experiencia es un grado y yo en el campo del uso tengo poco. Pero para mí un set ideal de cuchillos que es el que me estoy haciendo ahora, me quedan algunos por llegar a casa, están encargados, es el Shibatakotetsu, cualquiera de sus longitudes, a mí el de 210 milímetros me parece fabuloso en longitud, un cuchillo algo más pesado como puede ser un Gustav Classic Icon con un afilado vasto para trabajos gruesos, como puede ser, yo que sé, ahora que estamos en otoño, trocear una calabaza o yo que sé, trabajar con tendones, trabajar con cosas más duras y una pequeña puntilla. Sobre la puntilla ya os la enseñaré cuando llegue porque es una verdadera obra de arte y bueno, Eduardo, ya con hoy, si me estás viendo en este vídeo, que sepas que tus vídeos en Instagram son un peligro porque la puntilla TOG esta que sacas, a base de verla y verla, me la he tenido que comprar. Cuando llegue a casa, o sea, cuando llegue la puntilla a casa os la enseñaré en un vídeo porque es preciosa y estoy deseando tenerla en las manos. Y esos tres cuchillos, salvo que luego con el uso, con la experiencia, vaya adaptando algunas piezas, van a ser los que utilicen en la cocina. El Gustav Classic Icon, el Shibata Kotetsu y esa pequeña puntilla porque al final me he dado cuenta de que tanto, tanto Gyuto y tanto cuchillo de chef, tanto cebollero y puntillas en serio, solo tenía la de Tim Meltzer que esa, bueno, pues, está en propiedad casi exclusiva de mi novia. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. De nuevo, recomendaros muchísimo este cuchillo hasta el punto de que de todos los que tengo va a ser el que utilizo yo en la cocina, como ya os he dicho. Espero que hayáis disfrutado tanto viendo el vídeo como yo cortando este tomate por simple que parezca. Esto es un placer hacerlo. Es un corte tan suave que no hay palabras para describir lo fino y lo agradable que es. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os lo hayáis pasado bien viéndolo. Solo algunos consejos igual que en el vídeo anterior. Con la tarjetita esta que meten los compañeros de Cutting Edge Knives, pondré el vídeo por los comentarios igual que en el otro. Por si no habéis visto el vídeo, hacer un pequeño repaso en una tarjeta que es un muy buen detalle haciendo una lista de las cosas que no se deben hacer con el cuchillo para mantenerlo bien. Bueno, utilizar una tabla de madera para cortar, aclarar con agua y secar después del uso, no ponerlo en el lavavajillas y no intentar cortar comida congelada o hueso. ¿Por qué? Porque nos podemos cargar la hoja con mucha facilidad y esta hoja merece la pena conservarla. Bien cuidada, nos va a durar toda la vida. Igual que los compañeros de Cutting Edge Knives, despediros con gracias, un abrazo muy fuerte a todos y espero veros en próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!